Hola amigas, ¿cómo están? Por aquí anda su amiga Jessie. Espero que les guste este look que acabo de realizar para que tengan ideas para el día de San Valentín. Como ya pueden ver, ya tengo mis ojos, ya los preparé y parte de mi cara también para hacer este look. Ya preparé uno de los ojos, todavía me falta todo lo demás, pero para este look estoy usando la paleta de James Charles. Solamente les voy a estar señalando los colores para que ustedes sigan los pasos si les gusta este look. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a estar utilizando este lápiz de color Pink Champagne de Belle Beauty. También otro color que voy a estar usando de la paleta. Voy a estar utilizando esta brochita así pequeñita y este así como doradito para ponerlo en esta parte que ven por tu ceja. Si quieren difuminar más sus colores, más los colores lo pueden hacer. Yo no quiero hacer así dramático porque todavía faltan las pestañas, falta por hacerme mi ceja. Los últimos pasos para mi rostro. Utilicé esta para base, para mi ojo. Este rojo. Este rojito, que más bien es entre rojo y anaranjado. Este rosita, like a glittery. So de aquí de la paleta utilicé estos tres colores. Ok, ya tengo mi delineado. Ahora voy a ir con mi mascara para solamente subir un poco mis pestañas para listarlas para las pestañas postizas. Y para completar este look voy a estar utilizando estas pestañas que son el número 13 en 3D. Miren, acá les voy a mostrar mi look final. Y pues aquí está mi look final. No olviden de dejarme su lindo comentario y su like. Los veo para el próximo look. Bye! 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 Bye!